Muy buenas noches compañeros de Hex, soy Mnalan, bienvenidos a Zona Hex, estoy con Plotinus, Nahuel, ¿cómo estás? Todo bien, vamos. Seguimos con la saga, seguimos con la saga de análisis de Scars of War, en este caso ya vamos a saltar al fragmento rubí y vamos a analizar, como hemos estado haciendo en los vídeos anteriores, las 10 cartas que hemos considerado bastante interesantes o no digamos mejores, pero sí interesantes de comentar por la presencia que pueden tener en los distintos formatos. Así que sin más, como ya conocéis un poco la línea que estamos haciendo, vamos con ello. Empezamos con la carta que hemos coincidido ambos en que va a ser de lo más jugado y de lo más interesante que a lo mejor puede haber en rubí y es Righteous Outlaw, es una tropa ardent, humana, rara en este caso, que por 2 y umbral 1 de rubí es una 2-1 con velocidad y tiene diligence, es decir que cuando se endereza vamos a poder escoger entre lo siguiente, o creamos un valor y lo ponemos en nuestra mano o a Righteous Outlaw lo transformamos en Scarlet Swordsman. Scarlet Swordsman es una tropa también ardent, también humana, con coste 2 y umbral 1 igual que el compañero, por 2-1 igual, pero además tiene un disparo. Ese disparo es que cuando ésta ataca hace daño a una tropa oponente por valor de la fuerza que tiene Scarlet en ese momento. Este daño a su vez se lo hace también al campeón oponente. Bueno, pone cada campeón oponente, yo supongo que está preparado para cuando vengan los 2x2, cuando vengan algo así, pero ahora mismo digamos que solo hay un oponente. Entonces lo que hace es daño por valor de su fuerza a una tropa oponente y además le hace el mismo daño al campeón. Con lo cual en este caso sin buffarla ni hacer ningún tipo de habilidad especial, de por sí para que nos entendamos, haría dos daños a una tropa oponente. En el momento de atacar estamos hablando de fase de ataque antes de incluso la declaración de defensa, con lo cual es independiente de que el contrario nos defienda o nos quiera defender. Nosotros le vamos a hacer dos daños a su tropa y además vamos a hacerle dos daños al campeón. Bien, en principio, bueno, super jugable en, digamos, el limitado está claro. Pero además yo creo que en cierto modo un poco ocupa el hueco que Anarquista ha dejado, ¿no? Tal vez en Dex Agros de Rubí. Y es bastante interesante. Al final en turno 2 poder pegar con 2, como hacía Anarquista en ese momento, ya es interesante de por sí. Además poder crear valor o poder transformarla en una tropa que luego va a hacer dos daños a una tropa, dos daños al oponente. Me parece muy interesante esta carta. Sí, sí, la verdad es muy buena porque tiene mucha versatilidad porque va a ser usada en distintos mazos, ¿no? Porque crear un valor, ya vimos que hay muchos mazos que les gusta eso. Y si no tenés un mazo armado alrededor de los valores, igual se lo podés ir dando a esta misma tropa que después se va a hacer una mega tropa. Si no la matan, que se va a llevar puesta a una tropa y al oponente. Y si no, también nos ofrece la versatilidad de convertirla en el momento que creamos escena, incluso tan rápido como el turno 3. Si hay una tropa que necesitemos sacarnos de encima del oponente. Así que sí, muy buena carta y esperemos que no nos moleste tanto, ¿no? Ya vimos lo poderoso que termina siendo el Anarquista. Sí, bueno, el valor que daba lo de robar cartas es lo primordial del Anarquista. Vamos a ver cómo está este en ese reemplazo. Pero en sí mismo es una muy buena tropa. Sí, sí, sí. Además tiene ciertos combos que ya se están hablando por ahí, ¿no? Con Zafiro también, de hacerle un clon, con lo cual vas transformándolos y vas duplicándolos. Bueno, no sé, ya veremos a ver cómo va, pero seguro que se juega de momento en posición de Anarquista, seguro. Luego ya veremos si tiene tanto valor como tiene Anarquista. Bien, siguiente. Entra otro favor que lo han retocado en los últimos momentos, porque yo creo que haciendo el Detach de esta carta veían que era demasiado potente, demasiado agresiva. Y es Rubi's Favor. Al final es una acción rápida, igual que su homóloga en diamante, que por dos y un umbral de Rubi es una carta infrecuente, rápida, como hemos dicho. Y puedes elegir lo siguiente, o haces tres daños al campeón oponente, o digamos cada campeón oponente o el oponente tiene que sacrificar un artefacto, o las tropas que están giradas de nuestro control obtienen Fair Strike o Sweet Strike, que sería dañar primero, digamos, este turno. Con lo cual una carta, igual que la de diamante, muy versátil, que nos puede ver según en qué momento nos puede servir para una cosa u otra y es bastante útil. Por dos, hacer tres daños no está mal, se ha ido Crackling, se ha ido Born, es un buen sustituto. Además, el factor sorpresa de hacer Sweet Strike a tus tropas en un momento dado también puede ser interesante en un deck que está pensado para ser muy agro y tener muchas tropas pegando. Una carta interesante. Sí, de los favores para mí es el mejor, pero por lejos, tal como decías vos, era tan bueno que tuvieron que bajarle un poco el coste. Y aún así es una muy buena carta que por lo menos te obliga a pensar como ellos justificaban si en los primeros turnos querés usar esta carta o jugar una tropa. Porque la verdad tiene, las tres opciones que te da son muy poderosas en sí mismas. O sea, tres puntos de daño directos a la cara siempre es bueno. Bueno, hacer que un oponente tenga que sacrificar un artefacto con Quick Action está pensado exclusivamente para mí en el Dark Heart. Sí. Está pensado... Pero bueno, ya había cartas en ese rango de coste. Y como decías vos, esto de darle daña primero en Magic, acá sería... ¿Cómo es? ¿En español? Sí, dañar primero... Yo creo que si dices dañar primero en español. Yo no lo tengo en español tampoco, pero si dices dañar primero, yo creo que eso... Sí, bueno, es trade. Eso es... puede ser... te puede cambiar una partida en cualquier momento, ¿no? Porque sabemos aparte que las tropas rubíes generalmente tienen mucha más defensa que ataque, así que es importante que tengan... Es trade porque pueden cargarse alguna tropa más grande sin hacer trading, así que... Muy buena carta, no hay mucho más que decir para mí. Sí, sí, sí. Además que ya de por sí, muchas veces, a lo mejor la Diamond Favor tiene que coincidir que el contrario tenga una constante o que tus tropas que te interese ocuparla. En este caso, a malas a malas, por dos, hace tres daños al contrario. Al final, a ti te interesa ser muy agro y darle golpes rápido, ¿no? Entonces, una carta que por sí sola tiene funcionamiento. Bien, vamos con la siguiente que va en línea también del por qué yo creo que a Angus le han subido el coste de poder también. Porque vamos, estamos hablando de Lorenzo de Wormsinger. Lorenzo es una tropa elfo única y legendaria que por 5 y 2 umbrales de rubí es una 4-3 con velocidad, pero es que además lo que hace es que cuando nuestro campeón usa su poder, lo copia. Es decir, hace 2. Con lo cual, pues si Angus antes, me parece que era 4 daños por 4 cargas, ¿puede ser? Sí, sí. No, no, 4 por 4. 4 por 4, ¿no? Claro, esto estaba pensando, me decía, bueno, si Angus va a hacer 4 daños y bajas a Lorenzo, esperas un turno, quinto turno, bajas a Lorenzo y Angus pega 8 daños directos y encima no los puedes interrumpir. Bestial. Entonces, bueno, le han bajado a 3, ¿no? Angus, me parece, a 3 daños. Sí. Le baja un poquito porque esta entra muy bien, ¿no? ¿Qué te parece a ti en el deck de Yetis? Y, a ver, el coste 5 es un poco ahí, a lo mejor hace que todo el plan de Angus, ahora encima que lo nerfearon al campeón, todos están diciendo que era Angus va a rotar hacia un vaso un poco más midrange. Mi pregunta es con 17 vidas si puedo hacerlo, porque ya vimos, yo he jugado bastante con Angus y un ataque rival bien puesto ya te deja muy cerca ahí al borde, con 10 vidas, entonces ya tenés que jugar con otra mente. Pero, a ver, tiene un poder esta carta muy poderoso, sobre todo en ciertos campeones, que para mí va a formular su propio mazo en ese sentido. Sí, puede ser. El vaso va a estar armado alrededor de explotar esta carta con el campeón, para eso está ya la carta, y a partir de ahí ver qué puede pasar. Puede ir en Angus, puede ir tranquilamente, el hecho de que tenga velocidad lo hace perfectamente un slot, por lo menos uno o dos para sacar un daño más rápido. Sí, estaba pensando además que también puede entrar muy bien en un rubí wild, en un red wild, que estos son, como se dicen, soul shield, los que tenían doble daño con los runes. Había un combo que al final tú lo que hacías era poner a los runes Hirofan, le ponías doble damage, hacía doble daño, y con Grandfather Elk lo que hacías es que le dabas el poder y le dabas más 3, más 3. Con lo cual a malas el rune me parece que era además más 1 en ataque y crash, y la otra gema, y entonces lo que hacía era por sí sola, era una 3-2 que arrasaba y hacía doble daño, le dabas poder de Grandfather Elk, con lo cual ya era una 6 que hacía doble daño arrollando, con lo cual hacía 12 daños arrollando. Bueno, pues es bajar, si en ese turno bajas a Lorenzo, le haces más 6, más 6. Sí, claro. O sea, más 6, más 6, que sería 9, por doble strike, 18, arrollando. O sea, quiero decir que efectivamente la habilidad de poder darle doble poder o copiar el poder, porque es copiar a ciertos campeones, es una habilidad tremenda. O sea, Grandfather Elk daría más 3, más 3 y arrasamiento a una tropa, y más 3, más 3 y arrasamiento a otra. O a la misma también. A la misma, sí, sí, efectivamente. Pero lo bueno es de copiar y es que la puedes desviar, si te interesa. Sí, sí. No, la verdad es un... A ver, como concepto de carta es muy interesante y va a haber juego, porque ese texto te llama a ver con qué campeón podemos sacarle el mayor provecho. Así que sí, es muy interesante. Veremos a ver qué tal. Bien, pues seguimos con otra también en la línea de Final Rubí, ¿no? Mi favorita de todas las rojas. Sí. Si es la mejor o no. Velocidad. Tiene velocidad y puede ser bastante puñetera, ¿eh? Puede ser bastante puñetera, sí, sí, sí. Estamos hablando de Escape Boat. Es una tropa sin facción, rara, que por coste 1 y un umbral de un rubí, lo que es es una tropa 0-1, pero tiene rage 1 y tiene velocidad, con lo cual ya en primer turno pegaría como 1-1, digamos. No puede bloquear, ella no puede bloquear, está como una cabra, con lo cual solo pega a la cabezazo sin mirar y lo bueno que tiene es que si llega a ser bloqueada se te vuelve a la mano, es decir, no muere sino que se te devuelve a la mano. Es decir, que solo muere si le hacemos daño de no combate o no combat damage, que se dice. Si la mandamos con daño directo, si la transformamos en otra cosa, si la exiliamos o cualquier cosa, entonces sí que moriría. Pero si yo pego como un Berserker, digamos, con ella como un loco y aunque no la bloqueen, pues nos suben a la mano. Con lo cual en el siguiente turno la puedes bajar por 1 y sigue bufando el rage y sigue pegando, ella va a seguir pegando. Entonces, una carta muy interesante. Sí, sí, más allá del flavor, que es una cabra que se robó un chuto y por lo que estoy viendo, es un... Como tropa en sí misma es muy buena, porque, o sea... Bueno, es esencial extenderla, si yo consigo una le extenderé el diseño porque quiero ver qué tiene debajo. Es una carta que tiene dentro de sí una forma menos de morir, que es por combate, así que va a estar... Y ya vimos que el BB Yeti en el mazo correcto no era un problema, no era una carta... O sea, no era la mejor, pero tampoco era la que te molestabas jugarla. Uno con velocidad sabemos que ya despierta el asalto muy temprano en cartas como la venganza de Láshara. Así que, si encima de eso es el rage o el frenesí, es una muy buena tropa, de hecho. Sí, sí. Muy jugable. Sí, la verdad que bastante puñetera. Vamos a ver cómo va, pero muy buena carta. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir con otra tropa. Bueno, en este caso es Pulverazor, supongo que se dirá pulverizador en español, pero vamos, Pulverazor es una tropa ardent orco, rara en este caso, de coste 5 y con umbral de 1 ruby, que es una 4-3 con velocidad. Es decir, estamos hablando de algo similar a Lorenzo, aunque Lorenzo tiene un poco más de umbral, en este caso no es única, pero que tiene un deploy, que es que las tropas de tu control obtienen rage 1 por cada raza distinta de ardent que tengamos bajo nuestro control. Como mínimo tenemos el orco, que es el que bajamos, pero bueno, efectivamente, si tenemos, por ejemplo, a Lorenzo, que estábamos hablando hace un momento, pues sería un elfo. Serían dos razas, orco y elfo. Recordad, para los que estéis más puestos con el lore no tenéis problema, pero bueno, hay 4 razas por cada facción. En el caso de Arden tenemos orcos, elfos, humanos y coyotes. Entonces, como mucho, podría darnos hasta rage 4, para que nos hagamos una idea. Me parece muy buen finalizador para un mazo agro, no sé si, no para Angus en particular, aunque podría llegar a haber una, pero no la veo en ese plan. Pero si en algún mazo ardent agro, es una carta que si entra en juego y atacan todas, requiere una respuesta muy rápida y efectiva del oponente, porque si no está muerta, casi está muerto el oponente. Un dato de esta carta es que cuando la espoilearon en primer lugar, era una 5-4. O sea, era muy buena. La bajaron a 4-3. Tuvo que salir después uno de los desarrolladores a aclarar que esa versión que se había espoileado no era, que era tan buena la carta que tuvieron que bajarle a 4-3 para que sea un poquito... Así que yo tendría un ojo en esta carta. En sí mismo es una carta que puede llegar a traer algún mazo en particular que puede llegar a tener su juego. Hombre, se ha jugado Blood Ruby tiempo con Orcos, con Zania y demás, y han funcionado muy bien. Son muy agresivas y en pocos turnos tienes cartas muy potentes, ¿no? Bajando Zania, bajando Pulverizador en este caso, Pulverazor, pues puedes crear muchísima fuerza en turno 4-5. Ya puedes pegar con tropas de mucho ataque. Así que puede ser muy interesante. Bien, seguimos. Vamos a seguir con un poco la portada o la carta símbolo del set, que es la que le da nombre al set, que es Scars of War, cicatrices de guerra. Y es una acción rápida, rara, que por coste 3 y 2 umbrales rojos, lo que va a hacer es 2 daños a cada tropa que hay en mesa. Y estas tropas dañadas van a obtener además que no se recuperan durante el final de sus turnos. Como sabéis, lógicamente, pues cuando tú dañas a una tropa, si no la consigues destruir del todo y no es un efecto permanente, lo que pasa es que al final del turno se recupera y vuelve a tener su fuerza y su defensa, como la tenía inicialmente en el turno anterior. Esta lo que le da es esa, digamos, marca, le deja esa habilidad puesta, de tal manera que según la vayamos minando de defensa, no va a poder recuperarse y esa carta va a ir perdiendo esa fuerza. Sí, es un reemplazo del Heat Wave. Sí. Un poco mejor, te diría, Tair. Tiene un coste más, pero es rápido y no se recupera después. Es una carta muy interesante. Cyborg seguro, en muchos mazos rubí. Y hasta algún que otro juego temprano, pues ya la veré, perdón, juego temprano, en el mazo principal. Ya vimos que todas las cartas que impliquen algún tipo de efecto barredor o sweeper son bienvenidas siempre y muy usadas. Sí, además estaba pensando justo lo que decías, al final, Scars of War, uno de los problemas que pueden tener los decks tan agro como los rubíes, que al final sus acciones son de daño 2, daño 3, es que cuando te enfrentas a decks que son con tropas con defensa más fuerte, tipo Kiagu, que a lo mejor te saca un Underworld Crusader, o te empiezas a sacar criaturas que tienen, digamos, defensa 4 o 5, no son alcanzables con una sola acción tuya, con lo cual se le pone todo muy cuesta arriba y le es muy complicado. Esta viene muy bien porque al final de cuentas lo que va haciendo es minar a todas esas criaturas, no solo quitándoles dos, sino que cada vez que le demos algo la va a ir penalizando, no tenemos que utilizar dos recursos en el mismo turno, digamos que las marca. Está muy bien. Vamos a la siguiente, que para mí es una carta también bastante buena, el coste un poco alto, ahora lo vemos, pero vamos a ver, es Slash and Dash. Slash and Dash es una acción básica, legendaria, que por 4 y 2 umbrales de rubí, lo que va a hacer es que va a crear, digamos, va a poner en mesa dos tropas que se llaman Lionel de Slashin y Reginald de Dasin. Y os voy a poner, vais a ver en pantalla las tropas que son para que las veáis y vamos a hablar de... La pareja de Hex. Eso es, la pareja de Hex, aquí están. Está Lionel de Slashin, es una tropa única, ardent, humana. Importante lo de ardent, siempre lo decimos, porque va a ser muy importante a partir de este set. Y es que tus tropas ardent tienen Switch Strike. En este caso sí que a esta le afecta el Switch Strike, o sea, ella tendría Switch Strike, ¿vale? Y todas nuestras tropas ardent. Además, si sacrificas a Lionel de Slashin, una tropa que tenga en su nombre Reginald, en este caso su hermano, pero podría ser otra que se llamase Reginald, le da invencible ese turno, ¿vale? Eso es lo que tiene esta carta. Y su hermano o su aliado, Reginald de Dasin, lo que es, es también una 2-1 humano ardent, también es única. No podemos tener más, o sea, que cuidado con eso, lo digo, porque si tenemos 2 Das en mano, digamos, 2 Slashin Das y lanzamos uno, que sepáis que hasta que esas criaturas, esas tropas no se vayan, no lancéis la otra, porque lo único que hacéis es sustituirlas. Entonces, es única y lo que hace es que tus tropas ardent tienen velocidad, con lo cual va a hacer que a partir de ahora todo lo que bajes ardent va a tener velocidad. Si las sacrificas, haces que una tropa que se llame Lionel sea invencible, es decir, se protegen una a la otra, digamos, ¿no? Un tipo Valiant Escort, pero, bueno, el Valiant Escort lo subía a la mano, ¿no? La habilidad que tiene. Digamos que esto lo que hace es como el unicornio, ¿no? Que da invencible, digamos, a las tropas, pero esta es su hermano. Esta, digamos, yo, oye, yo me sacrifico, pero mi hermano que viva. Muy bien, ¿no? No, hermano, aclaremos, aclaremos. Bueno, digo, hermano, no, no, ya, ya, ya. Hablo porque salen las dos juntas, pero... Muy buena la carta, o las dos cartas en general. Está muy bueno esto de la protección mutua al invencible, porque lo que significa es que en algún punto se va a gastar una carta del rival en algún momento en matar a una tropa y la podés sacrificar y darle invencible a la otra. Y las dos habilidades que dan las cartas en sí mismas son muy buenas, así que yo tendría cuidado con esta carta. Estoy seguro de que va a haber juego. Sí, sí, porque al final por cuatro viene a ser que pones dos tropas en la mesa, dos, uno, que van a dar a todas, a ellas y a todas las demás, van a darle switch strike y velocidad. Eso ya de momento ya tienes eso. Esto ya de por sí es valor, así que... Y si encima se pueden mantener vivas una a la otra, es muy bueno. Así que muy buena carta. Vamos a ver cómo evoluciona. La siguiente. Esta a mí me encanta, porque yo soy también muy de elfos y de stingshots, así que esta especialmente a mí me gusta. Estamos hablando de una tropa ardent, elfo y rara, que por cuatro y dos umbrales de rubí, tiene una 2-3 que vuela y tiene diligence. ¿Qué hace diligence? Que cuando se enderece, una carta al azar de nuestra mano obtiene que cuando la pongamos en juego va a hacer tres daños al oponente o a la tropa objetivo ese turno. Digamos que tipo como el Lavasaper, ¿no? Cuando tienes el Arden Alliance, este que hace tres daños a una tropa y demás, cuando la bajas, que hace tanto daño, sobre todo el limitado. Pues esta digamos que cada vez que se enderece le va a dar una carta nuestra, entiendo que incluso un recurso, ¿no? Si yo bajo, se la da un recurso, porque es al azar, bajo el recurso, ese recurso va a hacerle tres daños. Sí, sí, funciona así. Me parece, bueno, me parece muy interesante. Al final va por el cielo, está muy bien. A ver, que sea 2-3 por 4 es lo malo de las stingshots. Le pasa también a la hermana, stingshots sniper, ¿no? Que yo las uso en mi deck. Eso es lo que te iba a decir. La carta en sí me parece buena, muy jugable, pero el 2-3 me hace un poco de ruido jugar eso en el turno 4 y tener que esperar hasta el turno 6 para tener que ejecutar la acción. Eso es lo que me... Eso es un poco, pero sí que es cierto que la mecánica funciona de que si en turno 3 bajas, vamos a poner que haces un deck de elfos y de stingshots, un poco por seguir un poco la gama. Tú bajas en turno 3 stingshot sniper, bajas en turno 4 esta, estás hablando de que ya en el turno que bajas esta, stingshot sniper ya está pegando 2 daños aleatorios más 2 daños que hace. La siguiente estás pegando en el vuelo con ellas y cuando se enderecen estás dando el daño de sniper más la carta que bajas. Es decir, hace muchísimo daño. Si no matas las stingshots, empiezan a hacer muchísimo daño. Yo lo digo por experiencia de usarlas, de que al principio las ven y dicen, bueno, una 2-2 que vuela, pues bien. Y luego se van dando cuenta que se van pasando los turnos y decir, bueno, qué puñetera, ¿no? Porque claro, te va matando tropas, esta es una buena combinación de curva. Pero es cierto, lo que tú dices, es cierto que son muy fáciles de matar. Y eso, bueno, ya veremos. Además en el deck de elfos lucharía en la posición de Hearth of Embers, con lo cual, bueno, tiene problemas. Vamos con otra carta, tipo, como hemos visto antes de Mooncall Ceremony, estamos hablando de Boisterius Ballad. Y viene a ser del mismo formato, es decir, es una carta común, una acción rápida, que por uno y un umbral de diamante, lo que va a hacer es que hace un conscript de una tropa ardent de coste 2. Y esta carta va a tener velocidad, con lo cual, más o menos, por hacernos una idea, si fuese todo perfecto, digamos, turno 1 bajo mi recurso rubí, espero hasta el final del turno del contrario, porque es una acción rápida, espero hasta el final. Veo que no hay nada raro, lo lanzo, y en segundo turno ya tengo una tropa de coste 2 con velocidad. Que puede ser tan buena o tan mala, dependiendo de lo que queramos, ¿no? Pero puede ser un, no sé, un William Rowan o algo así, o puede ser algo muy malo. Como decíamos antes, cuando estábamos viendo el diamante, el hecho de poder jugar en el turno rival y después tener una tropa 2 en el segundo turno con speed, con velocidad, por lo menos hace que, si tenés que se tenga que gastar, por decirlo de alguna manera, algún removal en esa tropa, si no es muy buena, ya me quedo contento, digamos. Si cambio una carta por una carta, estoy bien con ese cambio. No sé que, no se han construido si esto tiene algún tipo de juego, porque la Shard Roja en sí misma no va a estar armada para el vaso conscript que quiere que juguemos en Hex, más o menos, según las cartas que hay. Pero el limitado, por lo menos, es un primer turno interesante, ¿no? Y ya para empezar a aplicar presión desde temprano, que siempre es bueno. Sí, yo no sé si tendrá entrada. Al final hay un deck de Ardent, que va a estar en, digamos, seguramente también se pueda trabajar en diamante rubí, porque Heard of Embers puede entrar perfectamente con Hero of Legend y Daughter of the Poet, entonces al final es un Diamond Rubí y ahí a lo mejor Bustirius, pero lo que tú dices, hay tantas cartas, yo creo que de coste 2, que ya las quieres jugar, tipo William Rowan, Daughter of the Poet, que realmente no sé si Bustirius tendrá algún tipo de entrada, no sé. Pero bueno, es una carta interesante, el limitado se juega seguro. También te puede dar esta carta en sí misma, te puede dar alguno de estos dos, así que dentro de todo esto... Bueno, de hecho... ¿Te toca la ruleta? Sí, sí, te puede tocar perfectamente. De hecho, viendo el limitado, he visto como haciendo un conscript de 3, le he tocado un rune Zafiro. Y ahí estaba el rune Zafiro con engaste de volar. Digo, bueno, pues ya está, lo que le faltaba. Bien, vamos a seguir con las cartas, otra bastante interesante, que es una constante en este caso, que es rara, se llama Pool of Grath. Por coste 2 y un umbral de rubí, esta constante lo que hace es que al principio de nuestro turno nos va a hacer un conscript de una tropa Underworld de coste 2, y esa tropa creada va a tener velocidad y al final del turno descártala o sacrificala. Es decir, que tenemos ese turno para jugarla. Básicamente viene a decir eso. ¿Qué te parece esta carta? Material de Sideward contra algún mazo de control, ¿no? La primera que se viene a la cabeza. El hecho de que tengas que jugar la carta y que no entre en el juego va a hacer pensar un poco qué tan buena puede llegar a ser, porque son cuatro recursos que tenés que gastar en dos turnos, ponele, para jugar una carta que va a morir al final del turno. Así que desde ese lado tengo mis dudas, que puede llegar a pasar. Pero no hay que descartar que por lo menos es una entrada constante de tropas a tu mano, y eso en algún punto te puede llegar a alguna ventaja. Se me hace que se va a jugar... Si esta carta de juego en construido, es contra vasos de control, porque lo que estás apuntando es a ganarle la carrera a las cartas que tiene tu rival para poder controlar el tablero, ¿no? Entonces vas tirándole tropas hasta que no tenga más respuestas. Le veo esa aplicación, y si no hace nada le vas haciendo daño o vas cambiando por otras tropas. No sé si es una carta que me guste mucho al leerla. Todavía nunca jugué contra ella y nunca me ganó, así que no sé cómo va a ser eso. ¿Cómo va a ser? Sí, además tendrías que tener... Para que no pasas eso, no podrías evitarlo, ¿no? Estaba pensando en Hope of the Horizon, de que la mandaba al exilio, la revertía y luego la devuelves. Pero yo creo que esa habilidad la va a lanzar después de sacrificar, ¿no? Yo creo que sacrifica antes y luego Hope of the Horizon elige tropa, tal vez. Sí, no es muy claro todavía cómo es el orden de prioridad en Adrien, Doctor, así o... Sí, que ejecuta antes que otra cosa. No sabría decirte la verdad. Claro. Sí, tendrías que conseguir revertirla de alguna manera para quitarle la velocidad y quitarle lo del sacrificio. Es que creo que no hay nada que revertir ahí, creo. No, todavía nunca tendría que probar después en algún partido de práctica porque no... La carta base está creada, o sea, es así. Sí, que es un conscript que seguramente, efectivamente, sea su base y dices que no volvería a su estado original, ¿no? Porque perdería los umbrales, perdería todo. No, creo que habría que verlo, pero me parece que no. Creo que no, pero bueno, a lo mejor alguien nos confirma después, ¿no? Claro, sí, sí, nos lo pueden decir. Yo estaba pensando que son Underworlders y no se me ocurre. Creo que hay una... lo que pasa es que es Wild Blood, un Singer, que luego veremos, yo creo, que trabaja con esto. Pero estaba pensando en Martyr Saint, que dices, bueno, cada vez que entra un Ardent a la mano, una tropa Ardent a la mano, se transforma. Pues digo, con esto te aseguras que todos los turnos te entra un Ardent en la mano, en alguna manera también de... Pero habría que ver algo con Underworld. Bueno, veremos a ver cómo se juega. En principio hemos dado un repaso a las 10 cartas que hemos considerado bastante interesantes de comentar, de analizar. Como siempre estamos diciendo en todos los vídeos, en los anteriores también, El orden no es exactamente el orden que hemos querido poner en cuanto a mejora, peor, ni nada por el estilo. Simplemente cartas distintas, comunes, raras, acciones, constantes. Hemos querido explicar un poquito de todo para que... a ver qué os parece, para dar ideas, y que en comentarios nos pongáis qué opináis, suscribiros, dar a like, que os ha gustado el contenido, y comentarnos pues todo aquello que queráis, otras cartas que habéis visto vosotros que consideráis interesantes, o nos queréis preguntar sobre ellas, qué opinamos, pues oye, nuestra modesta y humilde opinión, pues lo que podamos. Tampoco estamos para lo que necesitéis, como sabéis, tanto en Zona Hex, en los foros, donde podéis suscribiros, en nuestro Discord, donde tenemos chats en distintos canales para hablar y comentar cosas, y por supuesto en el canal de YouTube, y en breve más cosas que queremos traer al canal y que os iremos diciendo, y bueno, haciendo que la comunidad se acabe más interesante. Así que... Esa es la idea. Eso es, estamos ahí todos los días para que esto funcione bien, creemos mucho en este juego, y creemos que va bien, que están apostando duro, ¿no? ¿Te parece? Y yo creo que es una buena oportunidad, así que señores, seguimos en Hex, hasta luego.